Esto es en rechazo al incremento de la carga laboral y la superposición de tareas. La medida no tiene antecedentes en nuestro país. Va a haber guardia gremial, se atenderá los casos de detenciones en los que las instancias judiciales no pueden aplazarse. Esto va a implicar un paro en el 70% de las actividades. Y nos vamos ya con el móvil de desayunos informales a hablar con el secretario de la Asociación de Fiscales del Uruguay, William Rosa. Buenos días, gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Y bueno, entendemos también tu frío, así que te lo vamos a hacer corta porque justo hablábamos de esa zona que es ventosa y fría y allí estás, William. Bueno, la Asamblea votó con 158 votos a favor de llevar adelante este paro. Decíennos cuáles son las situaciones hoy de los fiscales, cuáles son las tareas que realizan y cuántos fiscales más se necesitarían. Sí, bueno, los fiscales hoy en día son a partir de la reforma del Código Procesal Penal. Son los encargados de llevar adelante la investigación de las causas penales, o sea, de los delitos. Y eso ha significado un cambio paradigmático en lo que es las tareas que desarrollan los fiscales. Y entonces eso ha sobrecargado lo que era el trabajo de los fiscales anteriormente a esta reforma. Entonces el número de fiscales tal vez que hoy tenemos en el país, que son alrededor de 350, tal vez estaría siendo insuficiente o estaría siendo insuficiente, pero no solo apunta por ese lado la cuestión, sino que es una cuestión también de distribución de las cargas de trabajo. O sea, la manera en cómo están destruidas las sedes fiscales a lo largo y ancho del país. O sea, se necesitaría, tal vez hay lugares en donde hay sedes de turno único, que eso es algo bastante inconveniente porque esos compañeros que están 24-7 durante todo el mes atendiendo llamadas, atendiendo casos. Entonces la sed de turno único tal vez en este nuevo sistema procesal penal sería algo totalmente que habría que cambiar. Y entonces por eso nosotros bregamos porque se analice no solo del Parlamento Nacional, que es el encargado de crear estos cargos a través de presupuestos, sino también hoy por hoy, en lo inmediato, a partir de la Fiscalía General de la Nación, que se analicen posibles cambios en la manera de la implementación o en la distribución de las cargas de trabajo para que los fiscales puedan afrontar de mejor manera lo que es su tarea diaria. Doctor, el paro, que además es una medida, como no le comentaba, sin antecedentes, llega tras el fallecimiento de una compañera de ustedes ejerciendo la tarea. ¿Hasta dónde ustedes vinculan esa muerte a la presión con la que están trabajando? ¿A qué niveles llega esa presión? Sí, nosotros principalmente lo que queremos hacer es desvincular esas dos circunstancias. Lamentablemente nosotros, o sea, se dio ese hecho de fallecimiento de la compañera, una compañera muy querida dentro del gremio de los fiscales, dentro del cuerpo de los fiscales. Pero esta cuestión que tiene que ver con las condiciones de trabajo, con las cargas de trabajo de los fiscales, nosotros es algo que lo venimos reclamando desde, mismo desde la entrada en vigencia del código, ahí vimos que había unas cuestiones que tendrían que cambiar en cuanto a la implementación. Y hoy por hoy, a 18 meses de la entrada en vigencia del código, vemos que hay cuestiones que están incambiadas. Y que es cierto, sí, la salud física y mental de los fiscales está en una situación compleja en el sentido de que toda la tarea que lleva un fiscal adelante es una tarea bastante complicada por los casos que tiene a su cargo, o sea, en los que está llevando adelante. Entonces eso puede tener repercusiones para la salud de los compañeros, pero sin perjuicio de eso, nosotros queremos por el respeto a la memoria de la compañera desvincular esta situación de reclamo por condiciones laborales a la situación lamentable que se vivió respecto de la misma. Hoy los fiscales se van a movilizar frente al Ministerio de Trabajo, allí van a presentar además una carta que van a enviar a la OIT. ¿Qué dice esa carta? No, en realidad acá hay que hacer una puntualización. Lo que nosotros nos vamos a movilizar hoy es frente a Presidencia de la República, nos va a dar una concentración de fiscales ahí, después nosotros vamos a presentar una nota en Presidencia mismo solicitando una entrevista con el Presidente de la República para ponerlo en conocimiento de esta situación que están viviendo los fiscales. El tema respecto de organismos internacionales relacionados con el trabajo es un tema que tal vez hubo una confusión porque lo que se votó en la Asamblea es nosotros vamos a solicitar el asesoramiento de un abogado laboralista, porque nosotros somos fiscales, entendemos más bien de la materia penal más que de otros asuntos, y vamos a solicitar el asesoramiento de un abogado laboralista que nos indique los pasos a seguir en cuanto al reclamo por nuestros derechos laborales, ver cuáles son los procedimientos, las vías, porque todo esto tiene un camino, una vía, que primero hay que agotar la vía interna, ver qué soluciones se van dando, qué respuesta vamos obteniendo de parte de la jerarquía y de los organismos encargados de regular lo que es nuestra tarea. Lo que se votó entonces en la Asamblea fue analizar el camino a seguir que puede determinar obviamente en un organismo internacional, pero eso es un análisis que tiene un decurso temporal que ahora en el inicio es la contratación de un abogado laboralista para que nos asesore sobre los caminos a seguir. Bien. William Rosa, muchísimas gracias por este móvil. No, por favor. Gracias a ustedes. Bien, y hablemos de lo que sucedió...